Nosotros llamamos en el mes de agosto a paritaria, creo que llamamos el día viernes y el día lunes que teníamos paritarias nos encontramos con una medida de fuerza que no tengo nada por ocultar, siempre lo digo, creo que son medidas que se toman de forma extrema, porque veníamos de haber hecho una oferta del 60.1 con revisión en octubre, no en agosto, la adelantamos agosto, quiere decir que hay un gobierno que dentro de sus posibilidades tiene toda la voluntad de mejorar el salario, con la complicación que tenemos todos, porque nadie la va a negar, que es la de la inflación. La última propuesta que hemos hecho en conciliación obligatoria, tanto al sindicato de ADOSAC como AMED, es al mes de agosto nosotros pagamos un 10%, al mes de septiembre estamos, como ya transcurrió y no hubo aceptación de ningún sindicato, no pudimos pagar aumento, estamos ofreciendo al mes de octubre pagar el retroactivo equivalente a la inflación de septiembre, más el equivalente a la inflación de octubre, cubrir en noviembre la inflación, de acuerdo a los números del INTEC, eso se llama cláusula gatillo, ir respondiendo para no quedar abajo de la inflación, aunque cuando vos vas aumentando con la inflación, eso es acumulativo y siempre te da un poquito más que la inflación en el sueldo. Y en el mes de diciembre, atento a que el índice de inflación va a ser posterior al 15%, ofrecimos pagar un 8% por arriba, en principio de cualquier cálculo, hasta acá venimos 6.9%, por ahí la inflación, para poder pagar antes del 31 de diciembre con ese aumento, con el SAC y no trasladarlo como siempre que va hasta enero. Así que esta es la última propuesta que hicimos, más un 5% de aumento en el pago del título, que también tiene un impacto dentro del porcentaje total. Nosotros creemos que es importante que podamos todos pensar, como les decía recién en la reunión a los maestros, todos nosotros venimos de ser maestros y maestras en aulas, es un momento complejo, es importante llegar rápidamente al salario de los que menos tienen, que es un solo cargo, y los que menos antigüedad tienen también, que son los que están por abajo de los 100.000 pesos. En esta zona, que tiene el 180% de zona, es otra la realidad, pero de todas maneras, obviamente también han de ser distintas las realidades de los precios. Pero bueno, esa es nuestra última propuesta, cláusula gatillo, que es ir acompasado con la inflación, pagar el retroactivo de septiembre a octubre, pagar el mes de octubre con cláusula gatillo, y en el mes de diciembre, para no esperar el índice y evitar que no podamos pagar aumento, pagar un 8% y pagarlo antes del 31 de diciembre, obvio, volvemos a sentarnos. ¡Gracias!